¿Cómo está mi gente? Los saluda el profe Charly Valdés. Pues en la entrevista que le hice a Federico Caballero a la guayabita, me invitó a su estudio y pues tuve el atrevimiento de visitarlo. Vamos a ver si lo encontramos, vamos a ver si lo encontramos aquí en el estudio. Vamos a tocar aquí la puertecita. Buenas, buenas. ¿Se encuentra Federico Caballero? Sí, sí se encuentra. Pásenle por favor. Ok, vamos a ver, vamos aquí entrando. ¡Guau! ¿Qué onda mi Charly? ¿Qué onda guayabita? ¿Cómo andas? Pues aquí mano, mira echándole ganas. Oye, qué bárbaro. Pues la vez pasada me invitaste a tu estudio y aquí estamos compadre. Oye, está bien bonito todo. Pues hermano, es un estudio que se hizo con mucho amor, con mucho cariño ya hace 30 años exactamente. 30 años. Estamos en una renovación ahora con el estudio, tanto en todos sus fierros para grabar. Así me dice uno, ¿no? Todos los fierros, toda la herramienta para grabar. Toda la periferia que debemos tener. Y pues aquí estás, pero en la sala. Oye, está gigantesco. Se graba las baterías, todo lo que quieras puede grabar aquí. Está gigantesco este estudio. La verdad, estoy sorprendido. La verdad, es un monstruo de estudio. ¿Te la bañaste, guayabaya? O sea, no, no, no. Ando, ando, pero muy sorprendido. Y luego también, mira, acá pusiste el tecladote. Pues hermano, lo que pasa es que tú sabes que de vez en cuando hay que practicar y todo eso, ¿verdad? Ajá. Este, tengo una persona aquí que me ayuda un poquito, este, que nos asiste, es David. David, ¿puedes pasar, por favor? Míralo. David. Ahí viene. ¿Qué onda, David? ¿Cómo andas? Bien, bien, mucho gusto. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu puesto aquí, David, en el estudio? Yo soy asistente para todo lo que se ocupa aquí, darle con todo. Darle con todo. Ya tiene rato aquí trabajando con la guayabita. Oye, ni se ve regio, ¿verdad? Yo para darle con todo, vámonos. Darle con todo. Oye, pero muy chavo, ¿cuántos años tienes, David? Tengo 17 años. 17, la juventud, la juventud. Fíjate que tiene 17 y tiene un año de andar aquí, este, con un servidor. Ok. ¿Verdad? Y ha aprendido muy bien las cosas aquí del estudio. Pero también no tanto gracias a Federico Caballero, la guayaba y pipiripao, para que no se le olvide a la raza. Ajá. Sino gracias al Pekas, que también lo tenemos aquí. ¿Dónde anda el Pekas? ¿A poco aquí anda el Pekas? ¿A llenaste, Pekas? ¿Qué pasó? ¡Anda, Pekas! ¿Cómo andas? ¡Hola, banda! El Pekas, a ver, a ver, vamos a recordar así rápidamente la trayectoria del Pekas. ¿Con quién no ha tocado el Pekas? ¿Con todos los grupos, no, compadre? Dilo, dilo, dilo. No, 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 pues desde que inicié con los plebellos, que fue mi primer grupo a la escuela, con mi tío la guayaba, mi papá, mis tíos. De ahí fue la formación de la verbena popular. La verbena. Los compañeros estuvimos por varios años ahí dándole. Y bueno, de ahí ya colaborando con un sinfín de proyectos, desde Pesado, Panteón Rococó, El Gran Silencio, Hermanos Caballero. Cumbia Kings. Cumbia Kings. Oye, qué barro. Cocodrilos. Cocodrilos. Ándele. Y ahorita andamos con lo de Becerros. 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 Para que la raza se agregue, Becerros. Mientras platicamos, váyanse conectando ahí a eso, por favor. Ok. Oye, Pekas, ¿y tú andas bien activo en las redes, güey? ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Como Jorge Caballero en Facebook y en Instagram, PKZ Caballero. Ahí estamos. Pekas Z Caballero. Mi querido. P-K-Z Caballero. Ah, P-K, con las iniciales. Sí, las tres, las tres. Mi querido Charly, a la raza se le hace algo increíble que Federico Caballero no tenga fayduca. Ok. Pero son tantos años de andar corriendo que para andar yo pegado en el peco, pues está medio carajo, ¿no? Ajá. Como dicen, la gerencia general. Gerencia general, compadre. O sea, te encargas desde presupuestos. Hasta cables y todo lo que tenga que ver con mantenimiento, ingeniería, grabación y obviamente darle un servicio que se merece a toda la gente, ¿no? O sea, que si yo llego y digo, oye, ¿y quiero que el Pekas me produzca? También se puede. Te avientas. De hecho, estamos produciendo dos proyectos de saltillo en estos momentos que van muy... Ok. Bajo tu producción totalmente. Así es. Así es. O quiero que el Pekas grave algo de percusiones, también se vale. También, también. De todo, de todo, mi Charly. Ya ves que gracias a hacer esta carrera cuando vas echándole ganas y aprendiendo, pues la gente te va conectando y sabes qué, necesito esto de ti en tal rola o vamos a escribir una rola juntos o vamos a producir un poco de todo, ¿verdad? Todo. Oye, Pekas. Dígale. ¿Quién crees que le abrió la puerta? ¿Quién? Mi fan, el señor que pasa todos los días de su trabajo. Pásalo de una vez. A ver, pásele. Desde Durango. No, es que él pasa todo, es de Durango, pero pasa todos los días. Pasa todos los días. Preséntanos. Ya, cuando va al trabajo. Cuando va al trabajo. A ver. ¿Quién es Guayabita? Pues es mi amigo Raúl, es de Durango. Don Raúl, ¿cómo está? Yo soy Raúl, nada más que paso por aquí todos los días y de aquí paso a saludar al señor Caballero, de repente en la Guayabita y pues soy fan de ellos. Pero la foto ahora va a ser con todo, ¿verdad? Sí, ahora la foto. Ahora sí va. Y ahorita lo vamos a atender. Qué bueno que usted le abrió la puerta a Charlie, ¿eh? Qué bueno que fíjate. Fue un placer. 30 años de conocernos y ya llega como a la casa aquí, Don Raúl. Muchas gracias, Don Raúl. Gracias. Un placer saludarlo, Don Raúl. Esto es mío. Oye, la sencillez aquí de inmediato se ve porque raza, ¿no? Prácticamente, ¿no, Pecas? Claro que sí. Como buen regio, ¿no? Es la esencia, es la esencia, Charlie, de tantos años andar en esto. Y bueno, también de la raíz que tienen mi tío la Guayaba y los plebeyos. Siempre una sonrisa, siempre ese tiempo para las personas y pues bueno, aprendiendo, ¿no? Tu papá también tocaba en los plebeyos, ¿no? Así es. ¿Verdad? ¿Quién es tu jefe? Mi papá, Jorge Caballero, guitarrista. ¿Guitarrista, Jorge Caballero? En aquellos años era el guitarrista de los plebeyos. En aquellos años. Y de ahí sale el Pequitas, que se ha hecho muy popular. También un ícono regio. Gracias. Un ícono regio. Y la verdad, ¿quién no conoce al Pecas? ¿Quién no conoce a la Guayaba? Estoy con dos grandes personajes. Gracias. Muéstrale la cabina donde han venido a ensayar, chavos, la guitarra y eso. Tenemos varios cubículos. ¿Puedes mostrarle? A ver, vamos a ver. Mira, este de acá, de este lado. Ajá. Aquí se puede venir a ensayar la racita, lo que quiera. Desde un acordeón, voces, letales, violín, lo que sea. Aquí totalmente solos. Ajá. Y con su puerta todo totalmente aislado, ¿verdad? Ok. Este, tenemos varios. Mira, de este lado tenemos otro. Pues son, son, son este, cabinas que se diseñaron pues para, para grabar diferentes moods, ¿no? Ajá. Las cosas. Ahorita aquí tenemos, por decir, los cables que se usan para, para conectar cuando tenemos sesión y todo este rollo, ¿no? Ok. Pero se pueden utilizar y se utilizan para ensayo también. Ok. Vamos a ver si lo estoy entendiendo. O sea, si, si yo tengo, por decir, un grupo. Así es. Y digo, oye, no tengo donde ensayar. Así es. Le hablo al Pekas y me soluciona el, el, el business. Así es. Desde, desde, desde ensayos. Ajá. Hasta grabaciones. O sea, lo, lo, lo que ocupe la banda puede comunicarse a, vía WhatsApp al 81 83 66 82 87. Ahorita los ponemos aquí en la pantallita. Así es. ¿Tú los atiendes directamente, Pekas? Directamente. Directamente. Así es. Este, sabes, mi querido Charly, este, nosotros, los caballeros, un servidor, siempre le hemos dado, este, mucha oportunidad a la juventud. Ok. ¿Quién mejor para el Pekas que tratar con la juventud? Claro. ¿Verdad? Entonces. ¿Y la experiencia? ¿Y la experiencia? La experiencia. La, la experiencia de un servidor bueno, pues ya el Pekas toma sus decisiones, lo que tiene que hacer, ya lo platicamos, ¿verdad? Y ya llegamos a un, órale, ahí va. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, Charly, que quieren, este, tener su oportunidad y no tan fácil se la dan en ningún lado. Aquí le damos la oportunidad a toda la raza. Oye, todo suena muy bonito, pero ¿qué onda con, con, con el billuyo? ¿Qué onda con el precio? No, eso también nos ponemos de acuerdo. Todo lo tenemos accesible para la raza. O sea, se ponen de modito. Claro. La onda es cómo sí, cómo sí hacerlo. Cómo sí estar aquí, cómo sí vivir la experiencia en un, en un lugar tan, tan mágico como esto, lleno de vibra. Se han grabado discos, imagínate, pues desde los, La Guayaba y Los Plebellos, Celso Piña. ¿Aquí vino Celso Piña? Así es. Y Inspector, Alma en Fuego, se grabó aquí el disco más exitoso de ellos, La Verbena. Oye, oye, Charly, que no se tenga raro que vino Celso Piña. Las primeras producciones todas de Celso Piña se hicieron aquí. Se hicieron aquí, aquí estuvo. Los éxitos que siguen sonando y sonando, que es como el viento. Ajá. Gitana. Gitana, el trenecito. ¿A poco aquí? ¿Aquí se grabó Gitana? Fíjate que a mí me, sí, Gitana aquí se grabó. Los Caminos de la Vida, primero se grabó aquí y después en cualquier otro lado. Ok. Aquí se grabó con la tropa colombiana. Aquí grabaste también al Pegaso y tú. La realidad es que con Pegaso hicimos como unas cuatro o cinco producciones. Pero teníamos tanto trabajo, 24 grabando el estudio, que como nosotros habíamos iniciado en Pipsa, mandábamos grupos para Pipsa también. Ah, ok. ¿Verdad? Pero aquí se han hecho las grandes producciones de como Luis y Julián. Viejo Paulino. Fácil tiene 11 producciones Luis y Julián aquí. Sí. Aquí grabaste el famoso disco que eran como los corridos, pero como declamados, ¿no? Era como narrado. Narrado, narrado. Así es. Aquí se grabó. Pero ahí el PECAS era un... Aquí andaba como David. Hace un prado. A Conelio Reina lo íbamos a grabar aquí también. Sí, señor. Fíjate nada más. De una opción de Conelio Reina. Bueno, pues estamos hablando entonces de un, ahora sí que de un palacio donde has recibido a grandes estrellas que ahora entonces les da la oportunidad a cualquiera. Que diga, quiero grabar, quiero... Claro, aparte déjame decirte que nosotros somos gente que viene de cuna muy humilde. Seguimos siendo gente que está con el pueblo, con la raza. Entonces entendemos las situaciones porque también somos grupos. Y la necesidad. Entonces hay mucha raza que quiere una oportunidad y no puede. Hay veces que queremos ensayar también y nos están diciendo ahí las demás familias. Y tienen razón con la cuestión del ruido. Bájale esto, lo otro. Hay gente que te lo dice bonito y hay gente que te hace tata, tata, tata con el ruido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos tres cubículos por lo pronto. Y luego vamos a abrir ya el estudio B que también vamos a tener para ensayo y para maquetas. Así es. Está gigantesco. Está la realidad. No, no, no. Está enorme, enorme. Allá los chavos están asustados porque mira. Allá está el tabilla, allá está don Raúl. Es su primera vez que está en una transmisión de estas, mi querido. No, pues bienvenido don Raúl y bienvenido David. Nos va a deber el café para otra vuelta, ¿eh? Órale, ya está. Oye, Pecas. Dígamelo. Quiero que te comprometas porque en mi Facebook tengo, vamos a decirlo, el 80%. Yo creo que son colegas, son músicos que también tienen muchas ganas de grabar. Si te marcan diciendo que van de parte de su servidor, hazles un descuentillo, papá. Claro que sí. ¿Va? O sea. Trato hecho. ¿Va? Listo. Lo que tenemos aquí. El Yamaha. ¿Qué hubo le? Mira. Y45. Y esto es de lo que hablábamos que tú decías del pipiripa. Mira, aquí está el sustain. Ese es el sonido originalito del pipiripa. Ya ves que en vivo lo hace uno, pues quieres, le sacas cosas ahí y quieres que sea como el chino, entonces. A ver, déjame tocarla yo. A ver, entonces sería. Eso. Don Raúl, la baila, eh. Bájala, hermano. Bájala, compadre. Bájala, hey, 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 hey. Ahí está. Oye, sí se siente muy diferente. Y luego, fíjate, fíjate. Hace muchos años grabamos nosotros un tema que se llama Llegale, carnal. Ajá. Y en ese Llegale, carnal, lo volvimos a grabar y usamos este mismo teclado para hacer esta onda, mira. Ahí te va. Esa rola la grabó Pato Machete con tu servidor. Por los prebellos, sí. ¿Es tú ya? ¿Es desde tu autoría? Sí, así es. Fíjate, ¿cuántas rolas sí tienes tú, güeya? Pero con Pato Machete, como es más rocker el vato, le pusimos este efecto, mira. A ver. Que es el fush, que viene siendo el disto. Llegale, carnal. Llegale, carnal. Ahí el Pekas ya metió sus ruidos, sus percusiones. A ver, Pekas, esto de acá. Ahí va. Vamos de nuevo, Pekas. ¿Qué te tocó hacer en esa grabación, Pekas? No, en esta grabación yo estuve nada más de oyente y escuchante aprendiendo. Porque mi tío traía varios productores ahí, pero compartiendo. Así es. Aprendiendo. ¿Estabas bien huerquillo entonces o...? Pero a ver, tú pégale, tú pégale. Ahí va, ahí va. No, no, no. Improvisando ahí el Pekas con lo que se encuentre. Míralo. Báilele Raúl. Báilele Raúl. Me gusta ser agresivo, pero formal y decente. Y cuando me gusta una chica, le digo veinte Vicente. Antes era rockero, ahora soy cumbia pero. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. A todita la racita que me quiera conocer. Viva allá por Mamurique en el barrio de Mamá. Ey, 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 ey. Tengo que conocer. ¿Cuándo se grabó eso, Guayaba? Más o menos, ¿en qué año fue? Se grabó en el 89 y se grabó hace dos años. Bueno, pues ya un saludo para todos mis compañeros prebellos. Todos los músicos que andan hoy con los prebellos. Para mis hermanos, si alguno los tenga en la gloria, pues bueno, ni hablar. Pero a mi hermano Jorge, a mi hermana Lolita, un abrazo desde aquí. Un abrazo para todos. Oye, compadre, ¿y dónde salió el nombre de los prebellos, Guayaba? Bueno, esa fue la pregunta que quedó pendiente. No te la hice la vez pasada esa pregunta. Lo que pasa es que los prebellos, nosotros andábamos buscando un nombre que fuera de acuerdo a nuestra posición social. Y bueno, buscamos un nombre primero, fíjate. Buscamos los humildes, ya había los humildes. Los humildes ya existían. No me acuerdo cuál otro buscamos y también ya había. Buscamos los prebellos porque nos fuimos un poquito a la historia y vimos, eso fue entre Jorge, Lolita y tus servidores. Existían los aristócratas, que son los de arriba, los nobles, los de la clase media. Y los prebellos, los de abajo, los de la raza. Ok, ok, ok. Por eso es los prebellos. Pero pues después ya se fue para Ribota, compadre, y siguió el nombre de los prebellos como quiera, ¿verdad? Bueno, siempre con la bendición de Dios nos ha ido muy bien, pero sobre todo con el apoyo del público. Nos debemos al público. Esto te lo dije en la transmisión pasada por ahí y te lo vuelvo a decir. Sin el público, ningún grupo, ningún artista, podemos ser nada. Pues yo, la verdad, la verdad, sin que me quede nada, yo lo veo sincero, lo siento sincero, porque a veces la raza dicen, ah, es que siempre, pues ellos nada más dicen y hay alguna gente, no sé, que nos critica, ¿no? Que a veces es muy hipócrita, no, la neta aquí, la guayabita, digo, ahorita que llegué aquí a su estudio, toda la raza en la calle te saluda, compadre, te aprecia, te quiere, hay algo, ¿no? Hay una conexión, ¿no? Pues siempre ha sido uno, gente del pueblo, la verdad, y te vuelvo a repetir, nosotros, pues, nos creamos tirando basura, boleando, vendiendo periódico, haciendo lo que tenemos que hacer, porque también, este, no todo se da porque sí, tienes que construir las cosas, ¿verdad? Este, lo que sí te digo es que si no te acercas a Dios un poquito, pues la cosa no funciona tampoco. Es muy importante, o sea, tener, tener tu, ahora sí que tus, tus etapas espirituales, tus etapas. Incluso te voy a decir, yo un día hice un tema, este, que no me acuerdo, ahorita son tantos temas, pero dice, 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 ahí va, en, en el estilo de, de los proveedos, ¿verdad? Dice, dice, Diosito, Diosito, yo quiero hablarte, quiero pedirte un favor, si no te des mucho problema, Enseñame, en donde está tu amor, Diosito, Diosito, Dios, ayúdame, ayúdame, quiero saber, a encontrar el amor, algo así va a la ropa. ¿Es tuyo ese tema? ¿Es tuyo también? Es mío también. Oye, ¿cuántas, cuántas rolas tienes, weyaba, entonces? Pues mira, tengo 262 nomás. 262. Sí, y un paquetito más que vamos a hacer, porque quiero decirte que muchos años, después de haber trabajado tanto con los proveedos durante 22 años, yo, la verdad, le bajé un poquito la guardia, anduve en Estados Unidos trabajando, pero también a la vez trabajando y pachangueando, pachangueando porque necesitas desestresarte, pero pues me la pachanguee bien bonito, fueron cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Tocando todas las semanas. Te la bañaste con el desestrés, wey. Pachándome por todas las semanas también. No, no, es que nunca dejé de trabajar, aún pachangueando, porque la responsabilidad nunca la deja a uno, ¿verdad? Entonces, pues ahorita ya estoy en el proceso de que estamos en grabación, déjame decirte, también quiero ser muy honesto sin mencionar cosas demás. Antes de tomar, retomar de nuevo el estudio, que es 4201 Estudios, en la actualidad, antes era estudio de mí. Ok. 4201 Estudios. 4201 Estudios. La gente que colabora con los plebeyos, donde está la oficina de los plebeyos en México, hizo un compromiso para grabar 10 temas en otro estudio. Ya grabamos uno, pero como uno es gente de palabra, yo voy a cumplir con grabar los otros temas que yo quedé, porque son mis grandes amigos. Y los demás temas los vamos a grabar aquí, en este estudio, que es donde se hizo fuerte y más grande la carrera de los plebeyos. Fíjate nada más, fíjate nada más. Así que para todos los que tenían dudas de cuántas rolas tenías, 262 hasta la fecha. Hay otro tema que dice así, que dice así. Para dejar de sufrir, me dejaré de soñar. Pues comprendí que tu amor, de mí tengo que alejar. Debo de hacerme a la idea, que me por ti no sentí. Que sea cosa del destino, que yo tenga que sufrir. Y hasta ahí. Oye, ¿cuál es tu sistema para componerte una rolita? O sea, ¿cómo compone una rola Federico Caballero? ¿Se sienta en su escritorio, manejando? ¿Cómo lo haces? No, no, fíjate que en cualquier momento está uno componiendo. Sí, sí, sí. Porque vas a dar los detalles y órale, a veces estás en una presentación. Y estás tocando una rola, aunque sea la vecinita que va muy a prisa y está el ambiente. Y de algo, de algo que salió por ahí en el momento, en el ambiente, viene a tu mente. Y estás cantando la rola y estás pensando en lo otro, en la composición. Ok, ok. Eso pasa. Este, por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí. Ok, ok. Oh, ya veo a don Raúl bailando. Esa es la vecinita, ¿verdad? Sí. Ah, y la rola te digo donde he hecho, donde he hecho, esa es la vecinita. La rola donde te digo que he hecho muchas mentiras ahí. Pues es que, bueno, así aprendió hoy, así se quedó. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? El problema no es qué tanto sabes, no es qué tanto tienes que medir la música, no. El problema es que te salga del corazón. Que venga de acá. La rola que yo hacía. Que hace así. A ver, pecas, cuídame el celular, deja intentarlo yo. A ver, a ver, cómo lo estás haciendo. A ver, dale, dale, dale. No tiene chiste, mira. A ver. Bueno, vamos a poner más machil acá. A ver. Ahí está. Ahí está. No, no me voy a hacer jugar con esto y con esto. Ahí va. Eh, 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 ¿qué es? Más o menos, más o menos. Órale, órale, ya está. Maestro, felicidades, maestro. Gracias, gracias. Oye, ahorita también hay que dar la recomendación. ¿Me traes este? Dejé por allá mi cubrebocas porque yo quiero que toda la gente en esta Navidad... La raza... La raza piensa que no lo traemos, ¿no? Aquí está. Dejé por aquí a mi amigo, también por el noves. Échale, spray. Algo, algo de gelecito acá, vamos en la otra manita. Vamos a ver. ¿Por qué? Nosotros no podemos decir que... No nos podemos arriesgar, güey, porque... No, deja tú. A tus 45 años y a mis 38... No, fíjate. Ya no podemos arriesgarnos. No, no, olvídate. Como la canción, la otra de 40 y 20. 40 y 20, ¿no? O como dijo Napoleón, a mis 30 años y cosas. No, pues si tú y yo tenemos esa edad, el Peca está recién nacido. Peca está en pañales, ¿no? Sí, ¿verdad? Apenas tiene 12 años, mira. Va a sobero, va a sobero. Mira, tómalo para que vea la estatura. Va a ver la estatura. Oye, Pecas. Dígamelo. ¿Cómo empezaste? ¿Tú empezaste así como todo clásico percusionista, así, golpeando cacerolas y golpeando... ¿Cuántas cosas? Yo empecé golpeando cacerolas, pero me tocó la bendición. Ahora golpea a su mujer. De nueva cuenta. Y lo voy a decir, porque los plebeyos en un tiempo ensayaban en casa de papá y mamá. Ah, ok. Entonces, antes de que empezaran a ensayar ellos, mi hermano Fede y yo nos íbamos a agarrar batería, agarrar congas, agarrar lo que... Pues esto estaba apagado. Ok, ok. Entonces, hacer ruido y a... Agárrate las baquetas y... A repetir lo que veías, porque también te ibas y al ensayo y ahí estabas escuchando todo. Ajá, ajá. Pero no sabes por qué se le quedó el pecado a... A ver, cuéntame esa historia. A ver, ¿cómo fue pecado esa historia? Lo que pasa es que, de niño, pues era muy, un poquito inquieto, hiperactivo. Ajá. Y mi tío en la guayaba llegaba y uno moviéndole, a ver, hey, deja ahí, canijo, que este... No le muevas y no le piques y... Y pues yo me hacía mi berrinche, ¿verdad? Ajá. Yo, ya, pecoso, le decía a mi tío, pecoso, pecoso. Y mira, se le quitaron a él y me salieron a mí. El karma, papá, el karma. Pero bueno. Es parte de, ¿no? Y fíjate, definitivamente, la gente es la que, como dice mi tío, es la que hace esto. Mi tío, la gente, la guayaba, la guayaba. Y a mí, la gente sola, el pecas, el pecas. Oye, pero eso está muy bien porque es como una especie ya como de marca, ¿no, guayaba, pecas? Sí, sí. Pero fíjate, y luego bien padre, porque cuando llega el pipiripao y entró la raza, me decía, la guayaba, pipiripao. La guayaba, pipiripao. Muchas veces me dicen pipiripao, muchas veces guayaba. Ya sé que dicen pipiripao, pues soy yo. Y si dicen guayaba, pues también soy yo. Y ya cuando te dicen Federico, dices, ay, guayaba. No, si dicen Federico, ya vale madre. Es como cuando doña Florinda le dice, Federico, aquí conmigo. Haz de cuenta. O sea, te sientes así, a la c***, ¿qué pasó? O sea, te sientes como que algo anda mal, ¿no? Así es. Mi querido amigo, ¿me puedes prender tantito el foco de donde está el cuarto de control? Este, el control room. Te digo que estamos acomodando las cosas ahorita. Ahora, próximamente, viene ya el equipo que va a estar ahí en el control room. Ajá. Pero para que tengas y la gente tenga una idea de lo que tenemos. Ay, no, disculpan un poquito porque ya ves que el vidrio ahí se mete mucha raza y todavía, pues no está al cien. Ok, no, pero mira nada más. A ver, podemos hacer una tomita de este lado. Ándale. Hijo eso, no, esto es un monstruo, la verdad. Una pregunta sin que nos quede nada, Federico. ¿Aquí en Monterrey hay un estudio de esta magnitud, la neta? Yo creo que todos los estudios pueden ser buenos. No, 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 pero hablemos de esta infraestructura. No, no, no hay ninguno como este. Ninguno. Ninguno en el tipo de acústica que tiene, en la infraestructura que va a tener, no hay ninguno. Podrá haber muy vistosos, modernos, lo que tú quieras, pero ninguno como este. Está muy bonito, la verdad. Este comentario lo hago, pero yo le tengo respeto a todos. Para mí todos son buenos. Que nosotros tengamos bastante calidad en nuestros cuartos y todo. Eso sí lo puedo garantizar, que no lo tiene ninguno. Ok, ok. No, pero aparte tú sabes que aquí en Monterrey el sol sale para todos, ¿verdad, Federico? Claro, aparte hay ingenieros muy buenos en todos lados, ¿verdad? Sí, claro, claro. Entonces nosotros, yo no, este, quiero decirte cosas de mal ni nada, yo solo sé. Lo mal lo que es, aparte la raza ya te conoce, guayaba. O sea, no vas a decir tampoco, no vas a andar de presumido diciendo algo que no va. Bueno, este, lo único que yo te puedo decir es que, como te diré, tenemos un estudio con mucha calidad, tenemos ingenieros con mucha calidad también. Ajá. Este, la herramienta, como ya te digo, este, vamos a tener uno de los mejores equipos, nuevamente aquí en Demi, porque Demi tuvo de los mejores equipos también. Ajá. Y bueno, este, quiero seguir invitando a toda la raza, a todos los chavos. Si tienes un proyecto, si quieres hacer su rollo por aquí, comuníquese con el Peca. Si, Pequitas, yo te dejo aquí para que ya tú te encargues de lo demás, ¿qué te parece, no? Porque me hagas un paquetito. A ver, a ver, Socas, va de nuevo, va de nuevo. Sí. A ver, yo, hazte cuenta que yo hice mi rolita en mi computadorcita, o con mi guitarra, o con mi teclado, como se nos dé la gana, ¿no? Sí. Pero yo le quiero ya poner en un sello así, bien profesional, agarro el Facebook, agarro, busco al Pecas. Así es, Jorge Caballero en Facebook, o el WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp desde el más allá hoy. Los pajaritos. Ándale. El WhatsApp, 81-83-66-8287, para toda la banda. Aquí vas a atender a quien venga. Así es, señor. A quien venga con su proyectito. Así es. Y ahora sí que vas a, ¿cómo se dice? Ayudarlos en todo lo que se les ocurra. Porque a veces el cliente, Pecas, tú sabes, a veces le da pena presentar su proyecto, ¿no? A la raza. Sí, señor. Porque, oye, ay, no me da, no sé, o compositores, o agua ya va también. Así es. De que, oye, quiero que le pongas música a mi rola. Claro. También te lo avientas, eso es esa onda. Todo va a ser claro. ¿Verdad? Y hay veces que la racita dice, no, nomás que me da pena, güey, o ya nomás las traigo así como, como este, como un poema, ¿no? Entonces tú te avientas el jale que caiga, Pecas, o sea. Así es. Definitivamente. Lo que caiga te vas a portar chido con los precios, papá, ya dijiste. Así es. Así que, compadres, todos los que nos estén viendo, si dices que vas del parte del profe Charlie Valdés, el Pecas te va a hacer un descuento, te lo aseguro, ¿verdad? Así es. Este, bueno, a ver, vamos a seguir platicando. A ti te tocó, Pecas, ver este organón. Así es. Cuando estabas bien morrillo y ya le picabas ahí a todo el enjulco, ¿no? Bueno, pues, la verdad es que pasaba por un lado nada más y lo veía y esto era siempre lo que, lo que siempre llegaba y le. Órale, órale. Y bueno, pues. Pero a mí me gusta este, de la cumbia de pajaritos. Órale. Fíjate. Ahorita que dijiste, papá, me acordé, pégale, 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 papá, pégale, 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 papá. Oye, ¿y cuánto pesa esta cosota? Más o menos. Creo que pesa que unos 60 kilos. Fácil. Son unos cuatro Pecas, más o menos. Más que un multo de cemento, más que un multo de cemento, oye. Está pesado. Está bárbaro. Entonces el Pecas ahí agarraba las baquetas y empezaba a hacer su desmadre ahí con la batería y con todo, ¿va? Todavía lo hace el desmadre, nomás que más organizado. Ahora lo hace, pero ya más organizado. Así es. Oye, ¿el Pecas estudió música o fue todo empírico? ¿Cómo fue el...? Mira, es empírico, lírico y bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues sí me metí a darle a la guitarra, teclado, aprender un poco también acordeón de botones. También, pues humildemente tengo mis temas también, compongo y pues eso es bien importante. Yo recuerdo que mi papá me decía, agárrate la guitarra hasta que le hice caso y obviamente no soy un guitarrista virtuoso, pero sí... Pero ya está surfeando, mira. A ver, Pequitas. O, Re, Mi, Fa... Oye, pero no lo vas a meter al Club de los Gangosos, ¿verdad? No, al Club de los Gangosos. Todo eso es un rebane. Un maestro. Pero como quiera, cantan... Otro maestro. Y yo, pues, el papá de todos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Todos camaradas! Oye, entonces, el Yamaha 40... A ver, vamos a ver este monstruo más de cerquita. A ver, tú búscale, amigo. A ver. Tú dale. Yo quiero... A ver. Estos botones... ¿Qué onda? A ver, trombón. Vibratos. Claro. Pero estos sonidos... A ver, el de abajo, ¿cómo juega? A ver, explícame eso. El de abajo viene siendo por la armonía, ¿verdad? ¿Armonía? Así es. Pero todos estos... Estas... Claro que yo nunca hago armonías porque no soy tan bueno, tú sabes. Ajá. Pues para eso traigo la guitarra y el otro tecladista. ¿Cómo le llaman estas cosas? Se me fue el nombre. Las... Ah, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Pues yo nomás le llamo las chingaderas esas. Ok. Le das para arriba y para abajo, ¿verdad? Sí. Las cejillas, ¿no? Ahí lo vas poniendo. Ahí lo vas poniendo. Ajá. ¿Verdad? Aquí tiene lo de la marimbita. Bueno, nomás deja de ponerle tantito aquí. ¿Oyes? En el de Pipiripau, ¿tiene marimba también? Sí. Vámonos al baile. Ah, vámonos al baile. Vámonos al baile, pues no tienen chiste, mira. Vámonos al baile. Aquí lo ponemos. Ya ahorita le echamos ahí cosas. Ajá. ¿Eh? Ah, ah, ah. Vámonos muchachos, vámonos al baile. Vámonos corriendo porque se nos hace tarde. Vámonos muchachos, vámonos al baile. Vámonos corriendo porque se nos hace tarde. Ah, pero muchos, muchos tecladistas hacen la monía así. Vámonos muchachos, vámonos al baile. Vámonos corriendo porque se nos hace tarde. Vámonos muchachos, vámonos al baile. Vámonos corriendo porque... El palmar, sobre todo. Yo soy el plásico Javier. Azote de las mujeres. Pero Pero los sonidos de aquí abajo Federico, ¿cuáles son? Ah, bueno, no, es que Todo esto que tienes aquí es lo mismo que tienes acá adelante Bueno, esto es como un ecualizador Sí, sí Es parejo para todo el teclado Es lo mismo, mira, ahí dice Ah, trombón Ahí te va marcando lo mismo que tienes aquí, lo tienes acá Ajá Entonces eso es nomás para que tú combines Por ejemplo, aquí estás Por ejemplo, los sonidos esos de arriba Salen de aquí, ¿verdad, también? Sí, como esto, como esto Ahí te va Bueno, aquí ya lo regula como uno cree más o menos Ese ya es el sonido de Rio de Janeiro Ahí es mi pueblo Donde yo vivo Ágale A ver, ¿cómo iba a ser aquí? Re Dale Siete, ¿no? Vamos a empezar de nuevo Ahí va Ya, no, no Y luego Ándale Me tenía que acordar de algo Entonces cuando estaba Rigo Tobar en su pleno apogeo Tú todavía ni empezabas los plenos No, fíjate que empezábamos Ahorita no me acuerdo de las rolas, pero Pues tú sabes que antes de que Celso grabara Macondo Pues la grabó Celso Pilla ¿Antes la grabó? Te, 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 te Te, te Ahí está Ahí está Ok, la grabó Primero Rigo Sí Y luego la grabó Tienes toda la razón Entonces en ese tiempo apenas empezaba Plebeyus Que fue en el 70 Empezábamos Nosotros empezábamos cuando Entró el señor Ramón Ayala muy fuerte a Monterrey Ramón Con Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Y nosotros anduvimos pero Uh, como casi como dos años Casi todos los bailes con Ramón Ayala Ni en la copa de camarones estaba No, no estaba ni, ni, ni en programación Ni en presupuesto Ni en programación ni en presupuesto O sea, todavía no le ponían Pero luego le pusieron Y por eso le pusieron Jorge al niño Ándale 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 Le pusieron Jorge al niño Tienes toda la razón Tienes toda la razón Así es Oye, impresionante este, este organote Tú que opinas de los sampleos Si, si te llenan o no Bueno, si son muy buenos La verdad ayudan bastante Pero, este, este teclado Mi querido Charly Yo lo he mandado dos veces Tres veces a samplear Ajá Y no ha quedado el sonido tan chido Como se oye el teclado original Pues que no se lo ha mandado alguien como yo Pues Charly, este, te comprometes A déjame Claro Es más, eso lo vamos a hacer en otro video Exacto Hay que hacerlo Vamos a samplear El Yamaha YC45 Originalito Originalito Y se lo vamos a dar a la guayaba Y la guayaba me dice la neta No me gustó Si me gusta Eso estaría padre Eso me gusta bastante Y aparte te voy a decir otra cosa Que sirve que la raza ya trae otros tecladitos más chavitos Yo voy a seguir trayendo el mío Porque es un monstruito a todo dar Pues es que también No necesita para cargar este cosota Imagínate Me llevo este a la casa Y me va a decir mi vieja Oye, pues el teclado tú Está bien grandote Está muy Bueno, tú sabes que ahora en realidad Pues hay Hay El cada quien para cada cual Por eso tenemos grandes técnicos también Que nos ayudan con todas nuestras chivas Porque esto no es lo único Pesado Hay muchas cosas muy pesadas Sí, sí, sí O sea Pero es un teclado Digo yo La verdad Este nada más lo había visto una vez Cuando fuiste a Televisa A un programa De ahí Creo que proyecta Es algo así Y esta es la segunda vez Que veo un Yamaha YC45 Físicamente Y estamos hablando De que fácil son Más de medio metro Fácil Más de medio metro Si lo para Yo estoy más chaparrito Que el teclado No, está gigante Está grandísimo Y de aquí para allá Pues estamos hablando De un metro Y no, no, no Bueno, pero El de mi compa El pollo Que es diferente Que es un Jamón Jamón Estoy ya más pesado Que este, compadre Más pesado Más pesado Este lo traes O sea Ah no Este tenía un gabinete abajo No, no Nunca ha traído gabinete No Nunca ha traído Pero el original Si lo trae o no Ah bueno Este nomás trae una tapa aquí arriba Una tapa arriba Y es todo Porque el jamón es un Un monstruo Acá abajo Todavía no Fíjate Es un monstruo Y el pollo Si le mandó a hacer un estuche Bien padre Lo cortó ahí Que yo se lo voy a poner Nada más para los viajes Pero en realidad Mi teclado me gusta más así en vivo Que tener la La base ahí abajo La base Sí, porque trae Una tapa aquí arriba Sí El teclado Se lo quitas Y este Y ya puedes trabajar Este te lo Se lo aventaban entonces En el avionazo Cuando ibas a los viajes No, hombre Nos les daban unos golpeados brutales Mano Sí, verdad Sí, pero bueno Ya como dijo la otra canción Ese tiempo ya pasó Ese tiempo ya pasó Así es No, pues una Una muy bonita experiencia Me querido Charly Buena onda Entonces la próxima vez Que me hagas el favor De De Darme oportunidades A saludar a la raza Tú vas a Yo lo voy a samplear En un teclado Que yo En un teclado O Yo voy a samplear los sonidos Ya está Y en un disco duro los guardamos En un disco duro Y ya los tocamos con midi Y yo te los voy a poner Y tú me vas a decir ¿Sabes qué? Sí Prueba superada O prueba fracasada Sígalo intentando Como frutas y verduras La guayaba Eso me gusta Eso me gusta Eso es para el siguiente Vamos a llamarlo El siguiente reto ¿Eso sería mi pancita o qué? El siguiente reto Yo voy a samplear Todo el Yamaha YC45 Este es el tuyo Se lo vamos a hacer A la guayabita Y la guayabita Me va a decir Prueba superada O siga comiendo frutas y verduras Así la meta Seguro que sí Mi querido Charlie Yo quiero agradecerte mucho Esta oportunidad Que me ha dado Para volver a saludar A toda la raza La verdad es que me encantó El día que me hiciste la entrevista Y a la gente le gustó mucho también Qué bueno que pudiste venir Acá con nosotros Porque yo no tenía La chance de llevarte el teclado Y tú dijiste No pues yo voy Ajá Yo voy Y qué bueno Y bueno ahora Quiero decirle a la gente Raza Que tengan Felices fiestas Que tengan una muy feliz navidad Un próspero año nuevo Y sobre todo Usan cubrebocas Que usan el cubrebocas De verdad Y el abrazo Pues sí Podemos darlo Pero muy acá Y si es virtual Es mejor Dios los bendiga Ahora que tocas ese tema Federico Antes de irnos El 2020 Te ha servido Para reflexionar Qué de bueno Le sacas al 2020 Pues mira Nos dio oportunidad De bajarle Dos, tres rayitas ¿Verdad? Y de darnos cuenta Que en realidad Si aprendemos A hacer las cosas Este Como personas Y en nuestro Nuestro entorno Pues es mucho mejor ¿Verdad? Porque en realidad Nosotros tenemos La oportunidad De estar aquí Charlie Pero muchos compañeros Ya se nos han ido Y hablando De esto Quiero enviarle Un saludo muy especial A Mario Luna A sus hermanos Falleció el señor Cubrebocas Fue nada más Para que se entendiera Lo que estamos hablando Pero aquí En las instalaciones Ese punto Es muy importante Tiene la gente Aquí La guayabita Que de inmediato Sobre el gel Sobre Sanitizante Todas las medidas Que las autoridades Nos indican Última ¿Con cuál no vas ¿Con cuál no vas A comprocer para Un mambo Claro Ya sabes Que he hecho mentira Estoy improvisando Es como dijo La guayabita Sale del corazón Y eso funciona Esa fórmula ¿Algo más Que quieras agregar Guayabito? Nada más agradecerte A ti mi querido amigo Que Dios te bendiga A ti y a tu familia A todos nuestros amigos Un abrazo fuerte Pásenla muy bonito Usen El antibacterial Usen Su cubrebocas Usen No van a decir Satanizante Un sanitizante Y bueno Allá los amigos Están todos malos Allá Porque ya se quedaron Aquí también Míralos Ahí está Que ole Ahí está Y el Pequitas Que nos acompañó El día de hoy Muchas gracias Pecas Que bueno Que te dejaste Venir para acá Aquí estamos Un abrazo Felices fiestas Muchas gracias Master Charlie No al contrario Al contrario Pues esto fue Una entrevista más Una charla más Con Federico Caballero La Guayabita Un saludo para todos Pásenla de lo mejor Son los mejores deseos Que su amigo La Guayaba Pecas Y los compañeros De este lado Los mandan saludar Este Y el Profe Charlie Le desean A todo el mundo Pásenla de lo mejor Un buen 20-21 Verán que Se va a poner Buena esta cosa Los saluda El Profe Charlie Valdez Nos vemos en la próxima Heeey 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 Heeey